Son tus ojitos Son tus ojitos que me atraparon Son tus ojitos Lindos hechiceros Son tus ojitos Lo que yo más quiero Son tus ojitos Lindos hechiceros Son tus ojitos Lo que yo más quiero Eso Así me gusta verte bailar Moviendo la cintura De aquí Vaya Eso Son tus ojitos que me atraparon Son tus ojitos que me conquistan Son tus ojitos que me atraparon Son tus ojitos que me conquistan Son tus ojitos que me atrapar Son tus ojitos que me conquistaron Son tus ojitos Lindos hechiceros Son tus ojitos Lo que yo más quiero Son tus ojitos, lindos hechiceros Son tus ojitos, lo que yo más quiero Son tus ojitos, lindos hechiceros Son tus ojitos, lo que yo más quiero Son tus ojitos, lindos hechiceros Son tus ojitos, lo que yo más quiero Y las palmas, arriba, 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 eso Muévete, muévete, muévete Y nos vamos, en una cumbida fiesta Sigue, sigue, sigue ¡Gracias! 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 ¡Gracias!